atravesando la histórica ciudad de san antonio texas señor, allá está el centro histórico centro histórica vamos para ahí, para ahí vamos, para el lamento texas dios miedo esas culebras histórica san antonio allá vamos a la secretaria allá vamos a la secretaria particular esas culebras no nos sinvergüenza me dijo a mí una persona no sé si es un suscriptor psicólogo mío a lo mejor si verdad que vas manejando y haciendo videos eso es un sinvergüenza medio yo no sé la verdad cada quien habla el español de diferente manera yo me considero más irresponsable sinvergüenza no tal vez irresponsable por venir manejando y haciendo un video pero sinvergüenza no sé que sinvergüenza son los diputados ladrones que se hartan del pueblo sinvergüenza ya está ya está mira san antonito el centro histórico de san antonio texas saco la hebra hermoso san antonio san antonio es una ciudad que está se puede decir en el corazón de texas prácticamente y es como la puerta a la a lo moderno y a la huy ha habido un accidente ¿qué pasó allí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? al desierto y a lo que es la vida metropolitana fue un buen pergazo allí, fue un accidente a ver qué es que viene la muda ven a este lado un placer y déjenme contarles una cosa ¿cómo se puede decir? este un este algo que bonito la toma la toma, toma la ahí pues meterte la cámara san antonio texas bello san antonio este déjenme decirles que una una curiosidad de san antonio déjenme contarles una curiosidad de san antonio texas que a pesar que no hay aquí no hay playa cerca no hay mar no es una ciudad costeña de san antonio déjenme decirles que esto también viene mal que hay un parque acuático aquí en san antonio que está relacionado que está relacionado con el mar en inglés se dice sea world el mundo del océano sería la traducción del mundo de la playa el mundo del mar sea world san antonio texas san antonio texas imagínate que aquí tienen una un parque acuático con agua salada con animales de mar o sea del mar y no hay mar cabrón va a ver lo que para que veas el poder del capitalismo el poder del capitalismo todo en su en su máxima expresión tienen ballenas tienen show de delfines ballenas orcas leones marinos y no hay mar aquí chulada va cuándo pues solo en el capitalismo solo en el capitalismo y hacen las cosas dijo la Chosky hacen las cosas señores con el capitalismo es malo estábamos saliendo de san antonio esta nomás es un video pequeñoski para que conocieran aquí lo que es san antonio texas ya dejamos san antonio texas allá atrás el centro histórico y ahorita vamos todavía todavía todo esto es san antonio verdad nomás que el centro histórico en inglés se dice el downtown el downtown el downtown de san antonio viera que bonito el río que pasa a través de san antonio hay una pequeña hay una mini veliz recuerda unos paseos en góndola nunca he ido me lo han contado y lo he visto en internet ahí en youtube puedes encontrar paseos en góndola en san antonio texas va a ver el río es un centro y es bonito san antonio texas déjame decirte que definitivamente si yo viviera en texas yo viviera en san antonio texas cerca del aredo cerca del aredo porque en el aredo hay mucho movimiento de camiones de cargas siempre hay trabajo pero tampoco quiero estar muy allá en el sur porque va por cuestiones de aeropuerto uno siempre pensando en el viaje al salvador el salvadoreño pensando en el salvador si yo en el aredo tengo que agarrar un viaje del aredo para san antonio o para houston y de houston para salvador o del aredo para la ciudad de méxico creo creo que hay no sé así que con la última experiencia que tuve en el benito juárez el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico que no fue muy buena experiencia que tuve grandísimo aeropuerto enorme la verdad no me quedaron ganas ya no me quedaron ganas de viajar para haciendo escala en la ciudad de méxico la verdad dicho con todo respeto así que preferiría viajar para san antonio y de san antonio para salvador de san antonio perdón para houston de san antonio texas creo creo que no hay vuelo directo para el salvador a late tengo que ir a dallas ay que rico tengo que ir a dallas o tengo que ir a houston una de dos una de douglas ya es la cosa señores ya es la una vamos a comer pues y así fue todo señores aquí los dejamos topamos ya para el autobús escolar the wheels on the bus go round and round round and round the wheels on the bus go round and round all through the town ahí están las cosas señores vámonos pues chao chao adiós no 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 no